Desde hace tres años el Centro Comercial Viva Buenaventura viene realizando homenajes a aquellas mujeres que pese a la situación no se han dado por vencido, han batallado y han logrado demostrar que si se puede. Queríamos que nuestra campaña que llevamos tres años con ellas es una campaña que busca exaltar la labor de la mujer en los barrios y en los diferentes ámbitos como la cultura, el arte, el deporte aquí en Buenaventura y que aportan con esto un granito de arena para hacer de Buenaventura un... Por primera vez ese homenaje se realizó en la zona céntrica de la ciudad y en conjunto con otra entidad, en ese caso la Alcaldía Distrital. Lo importante es que ustedes, que Buenaventura pueda ver y que mucha gente vea más esta labor que hacen como las hermanas del hogar de la niña, la Fundación Mariposa, que con su arte ha conservado nuestra tradición popular del Pacífico, colombiano, que vean estas mujeres que cada día entregan su trabajo y entregan su labor. El Centro Comercial Viva Buenaventura busca a través de ese tipo de eventos se logra crear una nueva conciencia en el género femenino. El Centro Comercial Viva Buenaventura